Estamos desarrollando el lanzamiento estadal de la ruta El Cine Somos Todos, una actividad que ocupa los 50 cines comunitarios que entregó el gobernador del estado a los diferentes municipios de nuestra geografía estadal. En simultáneo estaremos desarrollando semana a semana, todos los jueves, a partir de las 6 de la tarde, en un punto específico de cada municipio de nuestra geografía estadal, una oferta de cine para que podamos nosotros compartir, generar el impulso de la convivencia comunitaria, para desarrollar, por supuesto, todas las actividades que permitan interrelacionar a nuestra juventud, a nuestros adultos, a nuestros adultos mayores. La idea fundamental es que pueda haber, a través de esta política de la gobernación del estado, a través del Gabinete del Área Social y del Instituto de la Juventud del Estado, una oferta para el sano esparcimiento, pero también para el aprendizaje, para el cultivo de valores a través de una herramienta tan importante como lo es el séptimo arte y el cine. Por eso, el cine somos todos. Esta iniciativa, por supuesto, también estará desarrollándose, no solo los días jueves, sino a través de la primera modalidad, es el cine fijo en un sitio específico, todos los jueves a las 6 de la tarde, en cada uno de los municipios del estado. Y la segunda modalidad será el cine itinerante, que se trasladará a los centros laborales, a las instituciones educativas, a las universidades, a través de los promotores y de las promotoras del Instituto de la Juventud del Estado. Estaremos desarrollando, en articulación con Cine Artes Kenner, una propuesta que también desarrolla la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado, Fundecen, estaremos impulsando sesiones de cine. Hoy, nuestro cine es venezolano. Estaremos proyectando, en algunos puntos, temáticas con contenido de cine venezolano, pero tendremos jornadas específicas donde impulsaremos cine latinoamericano para expandir ese talento cultural que también se concentra y se demuestra en el séptimo arte en nuestra geografía gran nacional del sur, cine italiano, cine francés, cine con contenido. Más allá del cine tradicional, cine hecho para el disfrute de nuestra gente. La jornada del Cine Somos Todos involucra una escena completa. La idea es que nuestros espacios donde se va a desarrollar el Cine Somos Todos pueda también ser oportuno para la muestra de talento joven que se ha identificado a través del Registro Estadal de Juventud en los 23 municipios de nuestra geografía estadal. Adicional, jóvenes, muchachos, muchachas, comunidades organizadas que quieran formarse en cuanto a la edición, producción, montaje de propuestas audiovisuales desde la comunidad también tendrán ocasión a través de esa política que estamos impulsando en articulación en el Instituto de la Juventud del Estado con Fundecen en el área de Cine Artes Kenner. Pues nosotros queremos aplaudir desde ya esta política que se comienza a incentivar pues no como un medio de distracción sino como un medio de recreación y a la vez un medio participativo para que la juventud nos podamos encontrar, podamos socializar los temas tan importantes que aquí vamos a compartir y desde ya pues decirle a toda esa juventud que nos incorporemos pues a esta política que el Estado venezolano a través del gobierno bolivariano nos está incluyendo a nosotros. Aquí la juventud tenemos una punta de lanza que es la siguiente, es el comenzar nosotros a encontrarnos en espacios recreativos como lo que estamos propiciando a través de la juventud del partido, a través del Instituto Estadal para la Juventud, a través del gobierno regional, este punto de encuentro que sirva pues para nosotros encontrarnos con nuestros iguales, para compartir ideas en función de crecer como jóvenes.